Aunque la suerte que es grela fallando y fallando de la que he parado Aunque se pierda la vida un rumbo de desesperado Cuando no tengas ni fe ni llena de aire secando el sol Antorajé en los amados buscando ese mato que va a borrar La indiferencia del mundo de sordo y en mudo recién se miró Verás que todo el mundo es una de las amores Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te cuesta un dolor No espere nunca una llora, ni una mano, ni un jabón Cuando estén secas las piezas, es todo lo simple que no se apretará Buscando un rechocaté para morir abrazado Cuando estén tirados, te suelen pinchar lo mismo que a mí Cuando vayas que a tu lado se mueva la roma que pasa a dejar Recordarás el teotario y un día cansado se pudo a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te cuesta un dolor No espere nunca una ayuda, ni una mano, ni un palo